Nuestras modelos visten de Morena en San Patricio Plaza. Allí encontrarás tus jeans y looks favoritos. Síguenos en nuestras redes y también puedes comprar en www.morenastudio.com Adolfo, ya yo estoy frustrado con la planta. Yo no puedo creer que no se vaya. No, no, no. Yo he hecho todo lo posible, pero mañana, Adolfo. Escúchame bien. Mañana me voy a inventar un juego y ese juego va a haber un ganador. Ok. O sea que mañana obligado. Alguien se lleva la planta. Se tiene que ir la planta. Así que pendiente, mañana se va porque se va. Sí o sí. Es más, vamos a hacerlo por los chistes. Dale. Ok, cogemos aquí tres personas que hagan chistes. Ponemos al director aquí que haga un chiste, a Jaddy, ponemos ahí a Finito. Alguien que haga chistes. Y entonces cogemos tres personas de las que llamen. Y ellos van o a Jaddy o a Kike o a los muchachos. Y el que gana el chiste se lleva a la planta. Ya. Está bueno. Así que todo el mundo va a buscar buenos chistes. Muy bien. Sí, está bueno. ¿Verdad que sí? ¿Qué pasa, Tatín? ¿Tatín? ¿Qué fue? ¿Qué es eso? Vamos a regalar la planta porque ya... Aquí el buen chiste soy yo. ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Dónde está la planta de Tatín? ¿Qué pasó? Tatín. Este, mañana dale un brequecito a Kike, el director que tiene un chiste bueno. ¿Está bien? ¿Cómo? Sí, el que le da la oportunidad. Han sacado a Tatín. ¿Qué es el que poncha ahí? Siempre te tiene ahí. No quiero interrumpir esto, algo que se montó bien bueno. Vamos. Ok, ok. Así que mañana, todo el mundo preparado, que se va la planta. Ya estoy, ya ayer y ya se tiene que ir la planta. Se va, se tiene que ir esa planta de niparpr.com, se va, se va. Óyeme, y ahora vamos con el carrito de compra selecto. Mira, raspa tu tarjeta. Pero, Tatín, ¿por dónde tú vas? Pero, hijo. Estoy para allá. Pero, Tatín. Pero, Tatín. Pero, Tatín. Tatín, eso tú lo hacías al tío Noel. Ahí tienes, por quitarle el chiste. Dale, dale, pasa por ahí. ¡T Tatín! Óyeme, raspa tu tarjeta y podrías ganar uno de 259 premios a instante en efectivo o gift card de supermercado selecto. También participas por un Tetra Ocean kayak, una bicicleta Pitchman y el gran premio final por un Jeep Wrangler del 2020. Visita tu selecto favorito y participa al comprar dos o más productos de las marcas participantes. El raspa y gana de selectos, concurso válido hasta el 14 de octubre del 2020. Y las reglas las tienes en Facebook, Instagram y en selectospr.com. Oye, productor, vamos a decirle a Selectos que nos traiga el Jeep para la semana que viene. Que lo pongan aquí para que la gente lo vea y se motive a participar por el Jeep 2020. ¿Qué tú crees? Dale, seguramente Mayre no dice que sí. Muy bien, así que el Jeep lo queremos aquí de Selectos. Bueno, pero tengo por ahí para la compra a Linda. Linda, linda, buenas noches. Buenas noches. Sí, linda, buenas noches. ¿De qué pueblo eres? De San Juan. Linda, ¿quién tú quieres que lance el carrito por ti, mi amor? De todos los talentos, dime. ¿Quién tú quieres? ¿Quién tú quieres? ¿No, mi amor o mi amor? Finito. Finito. Dilo, dilo, dilo. Finito. Finito. El más pegado, Finito. 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 La compra para Linda. Finito. Voy a ti, papá. A la una. A la dos. Sin presión, Finito, pero... Esos nenes come, Finito. Sí, sí. Por favor, cumple el año este mes, Finito. Ahí está. A la una. A las dos. Y a las tres. Voy a ti, Finito. Voy a ti. Va bien. Va bien. Va bien. Solo. 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 ¡Solo! Sí, 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 sí. Nos vemos mañana. Buenas noches. Ya llegamos en él. Nos vemos. Puerto Rico ganas.